Es absolutamente intolerable que sea 1, 3, 5, 7, insulten de manera racista a una persona, en este caso a Vinicius, como ha acontecido y como lo reconoce todo el mundo, gestos del mono, gestos del mono a la figura de Vinicius. Lo que ha dicho Carlo Ancelotti es una cosa completamente diferente. Si Carlo Ancelotti lo dice es porque él ha percibido o él cree entender que le han cantado de forma generalizada mono mono en Mestalla. Nosotros lo que hemos percibido es que de forma generalizada le han cantado tonto tonto. Esto no quiere decir, y es compatible con que un grupo, grupúsculo, racistas, sean 1, 5, 7, 11 o 13, le hayan hecho también la onomatopeya del mono y se haya escuchado. Que es muy grave, muy grave. Lo que ocurre es que Carlo Ancelotti lo que viene a manifestar, no sé si él tiene las pruebas o lo ha buscado una segunda opinión dentro de lo que es el vestuario del Madrid, lo que viene a decir es que lo que le han dicho de forma generalizada es mono mono. Este es uno de los sonidos. Cuando se retiraba Vinicius lo que le ha encantado es... Bueno, ahí no se percibe demasiado, esto es lo que se escucha en un campo de fútbol. Y suponemos que Carlo Ancelotti va a seguir con la misma versión y por eso el enfrentamiento que ha tenido lugar en sala de prensa. Nuestra percepción es que de forma generalizada le ha encantado tonto tonto. Nuestra percepción. Pero insisto, insisto, en un campo de fútbol los cánticos pueden salir de un lado, de otro, detrás de un banquillo, detrás de una portería. Él puede tener la sensación de que se le ha gritado otra cosa, no lo sé. Nosotros hemos percibido tonto tonto. Lo que ha pasado hoy es gravísimo, es gravísimo y Carlo Ancelotti es lo que dice. Además de, evidentemente, José Luis Gaya, que por ejemplo ha condenado ambas acciones. El capitán del...